Amigos aficionados, estamos aquí con Juan Carlos, el Happer Gamboa. Happer, muy importante reportar desde el primer día de entrenamientos. Así es, mira, Joaquito, buenas tardes, gracias por el espacio. Mira, la verdad que es bastante importante reportar desde el primer día, ya que principalmente teníamos ya muchos días sin actividad, preparándonos para esto, pero no es lo mismo, y entonces quisimos llegar desde el primer día para ponernos al 100% a la disposición del manager, del cuerpo técnico, y tratar de hacer las cosas como son, y tratar de aprovechar lo máximo los entrenamientos para arrancar fuerte en una temporada. Siempre que termina una temporada se dice borrón y cuenta nueva, pero quiero insistir con una pregunta que considero interesante, al menos para mí. Esta temporada con Diablos Rojos del México se batalló, pero tú nunca perdiste tu consistencia en el terreno de juego. Así es, mira, tú lo has dicho, una temporada muy difícil para nosotros como equipo. Batallamos toda la temporada, no tuvimos una racha ganadora nunca, pero lo que podemos rescatar de todo eso es que tuvimos en lo personal buen año, tratamos de hacer las cosas bien, pero desgraciadamente lo mismo no se nos dio al 100%. Luchamos sí, pero no nos alcanzó. Al último, pues ahí tratando de ganar los más juegos que se pudieran para avanzar a la siguiente ronda, desgraciadamente el equipo con el que estábamos peleando eso, pues también le fue muy bien al final, y pues fueron ellos los que pasaron a la siguiente ronda, y como te digo, bueno, personal, pues nunca caí. La verdad que mi mente no pasó eso, sino que tratar de aprovecharnos lo más que se pudiera y ayudar al equipo, si bien pudimos colaborar mucho en cuestión de lo que se ganó, pero te digo, no nos alcanzó, y desgraciadamente, gracias a Dios, en lo personal, pues sí, terminé fuerte. Llegas al campo de entrenamientos de Cañeros de los Mochis, ya con nuevos bríos, con nuevas metas, ¿con qué es lo que te topas? Mira, con una competencia fuerte, pero sana aquí en el equipo, mucho pelotero joven, la verdad que eso motiva mucho, demuestra que la organización tiene mucho talento, y esperemos que a ellos se les dé la oportunidad pronto, como se nos den nosotros, y pues los que ya tenemos un poquito de experiencia aquí, varios años aquí en el equipo, tratar de aprovechar todo eso, la motivación que ellos nos brindan a nosotros, tratar de aprovechar las oportunidades al 100%, y pues demostrar, ¿no?, demostrar, seguir demostrando, y pues mira, luchar por el campeonato tan anhelado que tenemos, ¿no?, ya varios años quedándonos en el camino, quedándonos cortos, pero siempre nos preparamos para eso, no luchar, y darle ese campeonato tan anhelado a la afición que tanto lo merece, ¿no? Qué bueno que tocas el tema de los jóvenes a los que les da la oportunidad la organización, porque en su momento, tu generación, fueron parte de esos jóvenes a los que también les dieron la oportunidad, y ahora, hace algunos años platicábamos sobre que ustedes venían con todo, que era un grupo de muchos jóvenes en el equipo, pero ahora ya todos ustedes son una realidad, ya ustedes son el ejemplo para la camada que está empujando fuerte ahora, ¿cómo te sientes al momento de posiblemente ser un mentor para todos ellos en estos momentos, ya, Harper? Principalmente contento, ¿no?, contento y agradecido con Dios por la bendición que me dio por jugar este bonito deporte, y te digo, he aprovechado al máximo esas oportunidades que me habían dado, pienso yo que sirvo como ejemplo para varios jugadores, y pues tratar de ayudarlos a ellos, como me ayudaron a mí los peloteros que ahorita, pues ya tienen muchos años de experiencia, tratar de ayudarlos lo más que se pueda, y brindarles esa confianza, y también que pues ellos vayan aprendiendo un poquito, ¿no?, como nosotros pasamos por esos momentos. Gracias. 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 Gracias.